de la madrugada del sábado. Bueno, los saludamos a Nico, a Nico Oza que está con nosotros, ¿cómo andas Nico? ¿Qué haces Ale? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Sí, muy bien. Antes de arrancar el programa con todo, poneme de nuevo la apertura, ¿hay un ruido acá? ¿Qué es ese? ¿Es tu silla, te le va? Es sin fornar, escúchame. Voy a ponerle un poquito de lubricante. Terrible. Dame... ¿La mía? Sí, dame... Dicen que un negro de Los Ángeles dijo, yo vi más vagabundo que acá en Radio La Red del día que fui. Gente que vive acá adentro. Vagabundo. Bueno, quiero contarles algo. Poneme... Va a ser frío, ¿eh? Ponele gordo en 24. Está Cristian Peralta, mi amigo Titi. Estamos solucionando todo, estamos trabajando. Me encontré recién y le di un abrazo a los dos. Como hacía tiempo no me pasaba de sentir en mi alma un abrazo. Y no sé si no son señales, ¿eh? No sé si no son señales que me envía a la vida. Les voy a contar con quién me encontré. Los romanos, por ejemplo, consideraban que si llegaban a un lugar a invadir o a combatir y había malas señales, mal tiempo, llovía o alguna condición que no coincidía con los que los tipos esperaban, aguardaban hasta que saliera el sol, porque sostenían que eran señales. Bueno, yo les voy a contar la señal que recibí de la vida. Hacía... a ver, 2019... 10 años. 12. Que no los veía. Supe que estaban arriba en auto porque me contó un amigo mío. Me bajé, rápidamente salí donde estaba tomando un café y se bajó esa pareja luminosa que ojalá uno pudiese llegar a su edad de adultez o mayor, ya más grande, pasando los 60 o casi los 70, con el amor que se tiene esa pareja y con lo que significan ambos, por lo menos para mí, en mi carrera y personal. Y yo creo que es una señal. No me voy a bañar porque tengo todavía la energía, el abrazo. Me encontré acá hace 10 minutos con Carlitos Bianchi y Margarita. Nos fundimos en un abrazo con Margarita, con Margarita divina, Margarita, las noches que hemos charlado con Margarita, que lo acompañaba a todos lados a Carlos y con el maestro, con Carlos Bianchi. Me sentí, me abrazó con un afecto y yo también lo sentí con un afecto tan sincero y los adoro, los aprecio. Viste que son gente que no los vi hace 10 años, 12, pero me pasa lo mismo con la señora, con Margarita. O sea, Margarita es una divina, es una mujer luminosa, extraordinaria. Una mujer que creo Carlos, parte de la carrera de Carlos se ha hecho también por lo que Margarita lo ha empujado y ha estado al lado de él. Pero es una señal. Les vamos a dar vuelta a la serie holgadamente. No por penales, holgadamente. No vamos ni a sufrir. No van a pasar mitad de cancha. Holgadamente. Así que dejen de romper los huevos más que ayer, porque va a ser holgado. Les vamos a ganar jugando al fútbol. Vamos a dar vuelta a la serie. Talibán se pone un... Si querés morderle... No, dale. Hablá. 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 Seguramente viste la película 300. Si querés, hablamos de la realidad. La única verdad es la realidad. Está corriendo a gimnasia. Vos no podés hablar. Dale. Está demasiado positivo. No estoy positivo. No sé cómo viene. Papá, la siento en el alma. Vibra esta. Vibra. Vamos a levantar la serie y lo que se cayó acá. Con Titi. Las dos vamos a levantar, papá. ¿Qué les pasa a ustedes, viejo? Porque, a ver, tengo a vos, Sabianico, con un buzo pincha rata. Me gusta ese color. Viste. Tiene un toquecito pincha. Sí, claro. Sí, claro. Porque una cosa es lo que vos querés y otra cosa es la realidad, Ale. A ver. River te hace un gol y se termina la serie. ¿Y cómo me lo va a hacer al gol? Si no va a pasar a mitad de cancha. A eso lo decís vos. No sé si no va a pasar a mitad de cancha. Mira que River tiene volante con mucha llegada, volante con gol. Avísenle a los de la Conmebol y al sistema de verificación para penales de River. ¿Cómo dijo Chechu Bonelli que fue buenísimo? El VAR es buenísimo. Lo que dijo Chechu le aplaudo de pie. Chechu Bonelli determinó que el VAR era, pone VAR Bonelli. Sí. Era VAR es verificación automática a River Play o algo así. VAR. ¿Qué dijo Chechu? No, pero más que video no, pone... No, no, pone esa. Verificación asistiendo a River. Ahí está. Que es el VAR verificación asistiendo a River. Según Chechu Bonelli y... Entonces ahora que ya pasó el fin de semana y lo que pasó el martes y ya salió un poquito más el sol, a mí no me golpeó en ningún momento, ¿eh? No me golpeó. Acá están todos muertos alrededor, estoy levantando gente. Vamos, boludo, vamos, levantate, levantate. Lo llamé London, no es London. Levantate, papá, levantate. Están muertos. Arriba, viejo. A mí no me golpeó, me puso loco a mí. Me excitó, me enardeció. Como si volviese a nacer y Dios me coloca la de... me regala la de Luciano Castro. Me dice, bueno, ahora volvés a nacer pero nacés con esto puesto, con este caño escape. Y tendría la misma excitación que tengo ahora pensando en la vuelta, papá, tal Iván. Pero el problema es ese, no podés salir como loco y excitado. Tenés que pensarlo el partido. Porque cuando vos salís loco y excitado... No, estoy ni loco ni excitado y no me dejes ni pensar. Salís ciego. Y acá estoy como al tete de la renga. Salís ciego a jugar el partido, River te puso con un gol y se terminó. Pero qué van a... Bueno... Es un partido para pensarlo, vale. Es un partido para pensarlo. Hay una realidad. Esto es como pasa a nivel nacional. Perdieron las elecciones hace poco tiempo y en dos meses quieren hacer todo lo que no se hizo durante cuatro años. Y convoca para los mismos. En veinte días quieren cambiar todo lo que no hizo el Faro durante todo el año. Son dos goles, papá, te voy a decir otra cosa más. Son dos goles y que no te hagan. Me tuviste muerto. Me tuviste muerto dos a cero. Me fuiste a buscar la cabecita, la yugular porque si me hacías tres me hubiera costado un poco más. Igual te la daba vuelta, pero me hubiera costado un poco más. Si me hacías tres me iba a costar un poquito más. Tres te llevaba a penales. Cuatro me matabas. Dos te la doy vuelta. Uno te paso por encima. Uno te pasaba por encima. Dos te la doy vuelta. Tres penales. Cuatro entregado al partido. Mirá que es un descenso. Si perdés este partido es peor que lo de Madrid. Si Boca pierde este partido es peor que lo que pasó en Madrid, Alejandro. ¿Ah, sí? Sí, porque vos en Madrid perdiste. Lejos, por suerte. Lejos. Y ahora vas a perder de vuelta. En tu casa. En tu casa. Con el rival de toda la vida. Y encima te patea en el piso. Anoten todos los mufas. Todos los mufas que están diciendo. Anótenlos a todos, eh. Todos. Porque esto es lo que me gusta. Porque yo no estoy diciendo. Yo confío. Esta vez no estoy diciendo. Creo que Boca va a pasar. Confío y arengo. Porque estoy convencido. Porque sos un fanático. No soy un fanático. Analizá la realidad. Analizo la realidad. Analizá el equipo de Alfano. ¿Quién es el cuatro titulado? ¿La analizó? ¿Quién es el cuatro titulado? ¿Quién es el cuatro titulado? ¿Quién es el cuatro titular? ¿Quién es el cuatro titular? ¿Quién es el cuatro titular? No me importa. Yo no veas un gol con cuatro. ¿Quién es el cinco titular de Boca? Pero te voy a decir dónde analizo. ¿Vos fuiste alguna vez a la cancha de Boca con 55.000 personas difónicas a gritar? 15 minutos dura. Si Boca no sube. El hincha, Alejandro, la bombonera tiembla, late. Es la cancha más fervorosa del país. Ahora, si en 15 minutos, Fabra, que tiene un Falcon atrás, porque está ancho, tiene un Falcon atrás, no pasa la media cancha. Si Wenger la tira al lateral, si Bebelo Reynoso, empieza de murmullo, Alejandro, como pasa en todas las canchas y como pasó cuando Prato empató después de estar aumentada la cancha. No tenés idea de lo que es la cancha de Boca, no fuiste. Yo me quedé ahí adentro, papito. No va a haber murmullo. Aparte, antes de los 15 minutos vamos a hacer un gol. Ojalá para Boca. No, vamos a hacer un gol. Les aviso a los de la Conmebol. No traigan, no tenemos electricidad para instalar el bar. No hay, no se juega con bar en nuestra cancha. No se juega, no se usa. No se usa, muchachos. Pero Boca no puede estar llorando. Y penal para River. Se los podemos aceptar si hay fractura expuesta de Tigre y Teroné, o hay algún desplazamiento de cadera, o vemos alguna rotura y sentimos el ruido del hueso. Si no, no hay penal. Así que no vengan, vayan. Yo les voy cantando cómo son las cosas en mi casa, en mi ámbito, en mi reino. En mi reino. Ustedes vienen a jugar a Invernalia, si quieren llamar así, no sé, como en Grand Throne, cuál es el lugar de lo de... Winterfell. Bueno, Winterfell. Entonces, así es en mi casa. Los de la Conmebol van a ser muy bien recibidos, les vamos a abrir las puertas, les vamos a dar un palco, van a comer, les vamos a dar unos choricitos, van a dar un poquito de vino. Rodolfo, te vamos a entender increíble, vení con todos los griegos amigos tuyos, con las túnicas, con Matías Patanian, vení con todos los chicos, con Jorgito Brito, que de chiquito tenía tanta plata, que en vez de chuparme un chupete le daban un langostino helado. Toda esa gente, bien. Que vengan, que vengan todos, que se acomoden ahí, van a... Perfecto, los vamos a atender increíbles en el palco. Ahora, muchachada, les aviso a los de la Conmebol. Llega a aparecer un penalcito, escucha, te voy a hacer el audio, grabame porque te voy a hacer el audio, te voy a adelantar el audio de cómo va a ser en nuestra cancha si hay un penal para River. Grabame, grabame, va a ser así. El Barra llama al árbitro. No, 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 es así, escucha. El árbitro Barra llama al árbitro Martín. No, dejáme a mí. ¿Quién va a ser el árbitro? No, todavía no está. Bueno, ponen que es un brasilero. Dame un nombre, un brasilero. Sampaio. Sampaio. Un colombiano va a hablar. Sí, un colombiano. Te lo voy a hacer latino porque no me sale el colombiano. Sampaio. Uy, hoy. Sampaio, hoy. Estamos viendo posible penal. ¿Hoy? Posible penal. Hoy, no. No, no se cobra. No es posible. Estamos la bombonera. No hay posible penal. No, Sampaio, pero escuchamos el ruido del hueso. Cruzó izquierdos. Rompió hueso. Y es posible penal. Tal jugador, el jugador está tirado en el área. Área neutral. No, no, no. Borre la cinta, por favor. Acá no pasó nada. Muy bien, Sampaio. No pasó nada. Romp. Siga. Así va a ser. ¿No me vengan a cobrar un penal? No vamos a ser quilombo, nada, pues somos gente muy civilizada y muy grandes. Pero no jueguen con nosotros. No jodan. No hay bar. Tampoco queremos un regalito. Va. Si quieren un regalito, los aceptamos. Un penalcito, un rocecito. Tenemos que practicarnos, tirarnos, 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 tirarnos. Yo soy el Tano. Le voy a hablar al Tano Angelisi. Poné agua en la pileta esa que tenemos ahí en la salida que estaba, que estaba toda la gente, estaba Galepi. No sé si está mi amigo todavía Galepi, si vive Robertito Galepi, por ahí cerca de la cancha de boca. Roberto Galepi siempre estaba un muchacho que era levantador de pies. Estaba siempre cerca de la cancha de la pileta de boca. Hay que poner agua a calentar. Porque si no se nos van a resfriar y hacerlos tirar del trampolín que hay clavados. Hay que entrenar clavados en la pileta de boca. A ver Fabra, toma carrera Fabra, clavado de Fabra. Tenemos que tirarnos, uno nos van a regalar. Fabra debería preocuparse primero para estar un poquito más fino físicamente. En estos dos. Estos dos. Vos te agarrás toda fe tuya, vale. Y acá hay 90 minutos por acá. Mi amigo Cristian Traverso me dice, este partido es más importante que el de Japón contra el Madrid. Lo vamos a dar vuelta y lo digo con cabeza de hincha de boca. Totalmente. Papá, relájense. Pero ahora dejen de estar muertos, muchachos. Le digo a toda la bosteriada que está escuchando, dejen de romper las pelotas, eh. London, nos llamo a London. ¿Estás bien, Marcelo? Sí, estoy bien. ¿Y cómo está Blasito, tu hijo? Parece que tiene un AC, boludo, como que le agarró un ACV. ¿Y cómo crees que estés y pierden todos los partidos importantes con River, a ver? ¿Cómo estarías vos? Es lógico que esté así. No, y lo peor de todo que este efecto motivacional de boca... Es como dice el Talibán, dura 15 o 20 minutos. 20 minutos, 15 minutos. Llegás al arco de Armani. Ya está. ¿Te enteraste algo de River? La regla, 24 horas. ¿Sabés algo de River? No se sabe nada. Está en un búnker, encerrado. Boca debería encerrarse 21 días, estar concentrado en el periodo de Seiza. Sí, sirve eso. Ah, ¿no? Abrí, nosotros somos pueblo, somos carnaval, somos locura, alegría, éxtasis. Somos dionisismo. Abrí, abrí la práctica. Ahora tiene que entrar el héroes, el amor. Tiene que entrar toda una energía que te golpea el pecho. Papá, escúchenme, se los digo en serio. Se los digo en serio porque ustedes me conocen algo, pero no tanto. Nico, pregúntame de verdad si me golpeó el resultado. Pregúntame. Posta, te lo quiero, quiero que me lo preguntes en serio. ¿Te golpeó la derrota vos? Cero. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Enardecido, quiero darlo vuelta allá. Pregúntame si creo que puede haber alguna chance de quedar afuera. ¿Pensás que pueden quedar afuera? Estoy pensando en lo que va a ser ese primer tiempo. Yo te digo, le hacemos dos vueltas en el primer tiempo. Les vamos a ver, soy el único que cree así, están todos muertos, viejo. Y los de River, y los de River, no puedo ir a la cancha porque tengo que relatar. Tengo que hacer, es más, lo quiero relatar por radio de la red. Pasa que no voy a poder porque los de River se van a enojar. No, claro, no. Dame una radio para relatarlo acá, del grupo. ¿Cuántas radios tenemos? Dos. Una de Figoli que ponemos Lulapalooza. Y una, un ratito que ponemos acá. Y relatalo por streaming. Es por YouTube. Es por YouTube, si no. Es por YouTube, ¿no? Me das una radio y me pones a relatar ese partido y te lo doy vuelta. No, no, para, 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 para. Se los digo ya ahora al aire. Me dan una radio, les relato el partido de vuelta y se los doy vuelta yo. Con la onda y la energía que tengo. La energía, la onda que tengo, la fe que me tengo, me sale todo bien. Pero vos estás en cualquiera, Alejandro. Me sale todo bien. Tengo una energía de que me sale preguntarle... Mira, te voy a contar una cosa que me pasó con mi camioneta. Dos veces. Una con la Hilux y ahora con la que tengo. Con la Hilux hay que cambiar una rueda de camioneta. Es un kilo bombo bueno. Empiezo a notar que se me iba de costado hace un año la camioneta. Venía por la autopista, por la Panamericana. En realidad venía de Santa Fe. Se me iba de costado. Se me iba de la puta madre. Pinché una rueda. Pinché una rueda. Pinché una rueda. Bajo. Pinché una rueda. Digo, uff, tengo que cambiar esto. La puta madre. Estaba cayendo la noche. Bueno. Justo veo que había... No me di cuenta. Paré en la banquina y había como una casita ahí al lado. O sea, paré como enfrente de la casita. Sale el tipo de la casita a ver si lo iba a visitar o qué necesitaba. Levanto la vista y decía, Gomería 24 horas. Te juro por Dios. Pinché. Y Leo sabe porque es real. Pinché en una gomería. De Santa Fe a acá, pinché enfrente de una gomería. Se me rompe el radiador el otro día. Se me pincha el radiador de la camioneta. Se me podría haber pinchado. Viniendo de Seiza, en la noche, en el ramal Tigre, a las 4 de la mañana, frente a la casa de Don Ofrio, a las 5 de la tarde repartiendo las entradas. ¿Dónde se me rompió? En un estacionamiento. Me fui a buscar la camioneta del estacionamiento y salía el líquido refrigerante por abajo. Soy un tipo con suerte. Estoy tocado. Estoy tocado con la bolita mágica. Y ustedes desaprovechan esto y me dejan partir. Se terminó. Termina la onda. Bajo cuarto. Se termina. No aprovechó. No aprovecharon. Energía. Esto es onda. Dame una radio. Cantén y dame una radio y le doy vuelta al partido. Ponelo en 22. Me levantó temperatura de nuevo el cuerpo. ¿Qué no va a alcanzar con tu energía? ¿Qué no va a alcanzar con mi energía? ¿Qué hiciste antes del partido del otro día, del martes? No lo vi. Lo vi un ratito, pero no... ¿Qué hiciste antes, con tu suerte, tu energía? ¿Cómo es que no ganaron el martes? No la puse ahí. Mi líquido no estaba puesto ahí. No es una cuestión de fe, Ale. En serio. Es una cuestión futbolista. Es una cuestión de energía, de fe, de confianza. Es una cuestión de fe y de confianza. Energía. Y además de cuestiones futbolísticas. No. No, te juro que no. Por supuesto, así vamos. Le damos asco, sí. Pero considero y creo que tengo los jugadores. Y ya empiezo a alinear los jugadores. Es más, le dejo un mensaje a Carlito a usted en este momento. Mandar un mensaje al faro. Silencio. Es el líder motivacional. Carlito, escúchame. No tengo duda, pero duda. Vamos con todo. Duda. Cada día que pasa, siento que estamos mejor. Te juro que cada día que pasa, siento que la vamos a dar vuelta. Así que con todo, hermano. No se me caigan. Ahora es el momento ya. Con todo, ¿eh? Más que nunca, hermano. Cada día que pasa, confío más. Y hasta el mensaje. Carlito, escúchame. No tengo duda, pero duda. Y para que vean que es él. A ver si tengo un audio de él. No, deja, no importa. Te creemos. Te creemos. Te creemos. A todos, papá. A todos. A todos. Igual, mandale un mensaje a uno que juegue. Marcelito, vamos con todo. Marcelito, no te me caigas, bolas. Vamos con todo arriba, hermano. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo que no estamos... Esto recién arranca. ¿Cómo uno que juegue? Carlito va a jugar. No debería jugar. Yo no estaría tan seguro de que va a jugar. No. Rodolfo y Jorjito son estos dos. No debería jugar, te ves. Lo conocieron durante todo el año y lo ponen ahora, que pongan la carita. Si es suplente de cuando pone un equipo alternativo, ¿por qué debería jugar el partido tan importante con River? Este, me preocupa este, hay que levantar la serie. Dale, vosotros. ¿Hablaste? Hay que levantar la serie, boludo. Y sí, vos. ¿Qué haces? No, no, no. Este, Pesci. ¿Qué andan, chicos? Escuchame. Quiero alentar, viejo. Sácame gente de boca. Ahí hay oyentes. Oyentes, sacame. Primero que vendan choripanes. Sácame oyentes. 4535-2011 y en WhatsApp 11-23-24-22-22. Sácame oyentes, pero... Sácame oyentes, dame el... Esto. A ver. Dame la línea directa. 4535-2014. Pero con esto no hacen nada. Ah, no. ¿Cuál es el botoncito que te saque la gente? Ah, los tres estos. 4535-2014. Sí. Mirá, de esto es nada más. No empecemos a hablar. No, porque te quiero contar que Rodríguez la resta... No, eh. No. Es boca libre lo que viene. Y si soy independiente, de vele, decime qué es lo que sentís. ¿Empezamos? Ya. Hola. Hola. 4535-2014. Para que titila... Eh... Es así, no directamente. Hola. ¿Qué haces, Ale? ¿Con quién tengo el gusto? Jorge. ¿Cómo andás, Jorgito? De maravilla. ¿De quién sos, hincha? ¿De quién? De boca. Bueno, ¿la damos vuelta? ¿La verdad con la mano de corazón? La verdad. No, Ale. ¡No! 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 ¡No me digas eso, Jorgito! ¡No! ¿Por qué no? No vivas en la burbuja, por favor. ¿Pero por qué no? Nos tiran un trapo blanco con una banda roja y ya está. No, vos no sos de boca, no me digas, me estoy muriendo, no, me estoy muriendo. Soy realista, Ale, soy realista, te seguí toda la campaña de boca, soy realista. Pero pará, hermano, 2 a 0 abajo, ¿por qué no la podemos dar vuelta? Pará, Jorgito. Por lo único que la quiero dar vuelta, ¿sabés por qué? Para que no digan que nos ganaron. Él en la semi, él en la cuarta y en la final de la Copa de la Copa de la Copa. ¡No, Jorgito! Pero escúchame, no confías, pero un one chop, un Carlito, ¿cómo la ves, no? ¡No, papá! ¿Sabés cuál es? Estamos contentos con el 0 a 0, estamos contentos. El planteo que le hicimos, estaban todos asustados. Gracias a Dios que cerraron un par de goles estos muchachos. Escúchame, ¿de dónde estás manejando? ¿Vas? ¿O camionero o algo? No, 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 taxista, estoy bienvenido, con las balizas. Bueno, te mando un abrazo, Jorgito. Abrazo inmenso. Chau, querido, chau, hermano. Chau. Sacame a Daniel Moyo. Poneme al aire a Daniel Moyo. Búscame a... Ahí lo va a tener Santi, lo tiene. Bueno, te diste cuenta, ¿no? Que los hinchas de boca... No, quiero empezar a juntarme con toda la banda que hice los más mejores éxitos del show de Boca. Pero te diste cuenta que los hinchas de Boca o algunos hinchas piensan como el Talibán y como yo, ¿no? Le tiran las medias hoy. ¿Se salva de gimnasia del descenso? No, está condenado. Está jugando su último partido en primera. Dale, Boca. ¿Cómo no se va a salvar gimnasia del descenso, papá? ¡Está salvado! ¡Está salvado de gimnasia! Es una máquina de perder. Pierde todos los partidos. ¿Cómo se va a salvar, Ale? Ustedes son pesimistas, viejos. No, somos realistas. A estos jugadores de gimnasia no los motivan ni Maradona. Preguntame cómo va a estar Argentina dentro de cinco años. ¿Argentina? Preguntame. Preguntame cómo va a estar Argentina. Nos va a deber el fondo. Estás re optimista. Nos va a deber el fondo. Preguntamelo de nuevo. Dale, pregúntamelo, PG. Preguntamelo. ¿Cómo ves Argentina dentro de cinco años? Nos va a deber el fondo. Vamos a estar a los puteanos al fondo porque le vamos a tener que cobrar nosotros el fondo. Pero para, ¿no era que eran 100 años? Nos va a deber el fondo. Nos va a deber el fondo. Estás muy optimista, Alejandro. Muy. No sé qué te pasó hoy. El abrazo de Bianchi fue el que te puso así. Tú ahí lo tenés. Pero voy a tatuar. Voy a tatuar a Carlitos. ¿No quiere dirigir Bianchi? No, si la última vez fue un desastre. ¿Qué les pasa a estos pibes? No, no, sos vos igual. Sos vos. Yo lo convocaría, eh. La última vez fue un desastre. Mirá los números de Bianchi en boca. A vos le quedaste 50 kilos de azúcar, eh. Para endulzarte la tarde, Adami. Estás muy amargo, Adami. En serio, te ves todo color negro, ¿o no, Nico? Sí, estás demasiado negativo. Demasiado pesimista el talibán. Yo el mate lo tomo con azúcar. Si querés, tengo un poco de azúcar. ¡Dani, querido! Hola, Ale. ¿Cómo estás, amigo? Lo damos vuelta, Dani. Lo damos vuelta, Dani. Lo damos vuelta, Dani. No sé qué para menor duda, Ale. Es que lo vamos a dar vuelta y que lo vamos a ganar como a nosotros nos gusta, ganando este tipo de partidos, ¿no? Sí, Danito, querido. Recién lo vi a Carlitos, a Bianchi. Le di un abrazo a Carlos y a Margarita. Ajá, mirá qué bien. Sí, ahí tengo la energía. Ahora veo que está golpeado el mundo de boca, Dani, ¿eh? Sí, está medio mezclado con todo, Ale. Viste, aprovechemos para saludar a Carlos Bianchi, a quien San Martín, en el Consejo Deliberante, lo propuse para declarar a un ciudadano ilustre, porque nació acá en San Martín. Sí, señor. Sí, señor. Así que, pero digo, ¿sabés cuál es el tema, Ale? Que hay una connotación política también, viste. Vos sabés que algunos pueden sacar crédito de esta derrota de boca para tener mayores transmisiones, independientemente, que creo que el oficialismo está haciendo muchas cosas mal, ¿no? Pero digo, hay que olvidar este momento electoral de boca y meterle, porque boca ha recuperado partidos como estos. Y escuchame, el año pasado en la Champions vimos un montón de resultados que se dieron vuelta cuando estaban totalmente liquidados, viste. Sí, sí. Pero Dani, escuchame una cosa, Dani. Vos tenés, primero te escucho cada partido, Dani. Para mí eso es una transmisión extraordinaria. Tienes un equipo increíble. Tienen una onda entre ustedes. Se nota que son amigos, que pueden elevar el tono sin que nadie se enoje. Pero sos experto en cancha de boca en el último tiempo. Hay que aguantar la cancha, el partido de vuelta. ¿Cómo lo ves vos? Los primeros 45 minutos, ¿sabés lo que va a gritar esa cancha? Yo creo que sí. Yo creo que hay que aguantarlo. Yo creo que hay que hacer todo un clima. Viste como cuando vamos a Brasil, dale, viste que tenés todo el día previo, que está todo el mundo alentando, que nos está hablando de otra manera. El hincha de boca se va a hacer sentir de un primer minuto. Ahora, como dijo Maradona un poquito hoy, no hay que contrarrestar algunas cosas de River, que no me parece un equipo invencible. Los invencibles eran los Boca de Bianchi, los invencibles era el Barcelona de hace un par de años, era el santo de Pelé. Este es un equipo que es capaz de hacerle sell a Racing, pero perder con Talleres, es capaz de perder con Vélez, así que Boca tiene que plantearlo bien, aprovechar algunos jugadores que todavía no despegaron. Caso Bebelo, Caso Bebelo. Salvio, hay que esperar a Salvio, hermano. Bueno, Salvio Scrac, ayer me decía Ventura cuando fui a Polémica, me decía Scrac, lo que pasa que, bueno, hay que recuperarlo y todos estos días tenerlo entre algodones. Un dirigente de Boca me llamó el otro día y me dijo, hay que concentrarlo a Boca ya en Ezeiza y tenerlo guardadizo. Yo coincido con esto, hay que meterle, habla con Junta. Junta dice, 20 días encerrado hay que estar y hay que estar 20 días encerrado. Sí, yo se lo dije el otro día a Cristian Atraverso, pero él me dice que no, que está escuchando Cristian, que es difícil, que los jugadores, que... Yo soy de la idea de abrir, Dani, más que cerrar, abrir, abrir prácticas, viste, que entre la gente, que haya amor, viste, que haya... No, yo eso lo comparto, es decir, que la gente sin bandearse como se bandió Boca cuando fue a Madrid, que fue con la novia, el primo, el papá, el tío, todos en el avión y era una Kermet, viste. Vos tenés que abrirlo para que vea. Ahora, también es cierto que tenés que tener al plantel concentrado, porque es un plantel que tiene muchos errores. Entonces, aprovechar, no puede ser, Ale, que el jugador de fútbol, Traverso, así quiero, amo, es de acá de San Martín, que es un ex jugador de fútbol y piensa como un jugador de fútbol. El jugador de fútbol no puede estar una hora y media entrenando y se va a la casa hasta el otro día. A poco 20, como hacía Bilardo. Claro. Este es un plantel que tiene errores. Los marcadores están horribles. Decime una cosa, Danito, querido. ¿En qué andas? Nos debemos que... A mí me queda un tiempito acá en la radio hasta fin de año, por supuesto, laburando y que habíamos quedado, nos amenazamos en vernos, Dani, finalmente después no nos vimos, hermano. ¿En qué andas? ¿Cómo estás en San Martín? ¿Cómo estás en la política, Dani? Sos mi amigo. Aparte sé lo que sos como persona y como... ¿Cómo pensás, loco? Sos un laburante, sos una buena persona, sos un tipo al que yo, te juro, votaría con las dos manos. Y lo digo públicamente, ¿eh? Es que es difícil decir esto públicamente porque vos sabés cómo son estas cosas que han grabado. Pero yo por vos lo digo al aire, Dani. Yo sé lo que sos, es como sos como persona. Porque te conozco desde pichón. O sea, te conozco hace 30 años. Entonces, sé cómo sos. ¿En qué andas, Dani, políticamente? Mira, soy el primer candidato a concejal por consenso federal, lista 137 con Lavagna. El año pasado, cuando María Eugenia Vidal decidió poner como candidato en San Martín a un amigo de ella que vive en Recoleta hace 40 años, dije, no, yo no puedo estar con una persona que desprecie a San Martín. Porque si vos vivís en Recoleta, vos podés estar en San Martín y te mudás y te vas a 3 de febrero, Vicente López. Si te vas a Recoleta, que te gusta Café de la Pea, alguna de esas cositas, y no podés ser el intendente de San Martín, ¿viste? Entendés entonces y no vivís y hasta el día de hoy, mirá Montenegro. Montenegro quiso ser intendente de Mar del Plata y hace dos años que se radicó en Mar del Plata. Escuchame, ¿cómo es San Martín? Porque vos sos de Billinghurst, ¿no? Muy bien, Ale. Vos sos de Billinghurst. Pero Billinghurst, ¿dónde está Billinghurst? Billinghurst está atrás del policlínico. La referencia de San Martín es el policlínico de Castex, atrás de Ruta 8, es el barrio que limita con 3 de febrero, es un barrio que está totalmente postergado, abandonado, ¿no? Es el Billinghurst cuando vos venías a casa... Pero San Martín, para conocer un poquito más, porque está bueno también como vos vecino de San Martín, entender un poco más de San Martín. San Martín es un municipio, o sea, ¿de dónde venís? ¿De dónde empieza San Martín o dónde termina San Martín? San Martín es un municipio que nunca está definido y es norte, noroeste, oeste, que está pegado a la General Paz, tiene de vecinos a Vicente López, después viene el río, tiene de vecinos a San Isidro... ¿Qué bajadas tiene San Martín por la General Paz? Si venís de Capital... Bueno, venís de General Paz, podés entrar por 25 de mayo, donde está un predio que habitualmente pasa en exposiciones municipales, cuando pasas Vicente López, viene 25 de mayo, la otra bajada es la bajada de la avenida San Martín, propiamente dicha, y la otra es donde está ese famoso hotel, que seguramente algún día habrá... ¿Esa es la última bajada, la del General Paz es la última bajada? Por el lado de General Paz, claro está, porque después ya entras en el partido de 3 de febrero. Ah, después de General Paz, el hotel divide de 3 de febrero de San Martín. No, tenés un poquitito más, y después ya te cruzas a 3 de febrero, que es la primera bajada que viene, donde se produjo el derrumbe de ese edificio hace un mes, una obra que estaba en construcción. Danito, escúchame, y para, yo te lo pienso porteñamente, de General Paz para atrás sería, para el lado de Tigre, ¿qué tenés? ¿A cuál es la... para allá atrás qué tenés? Por el lado, si vos vas por Libertador, que es lo último, porque después viene el Río, tenés Vicente López, después viene San Isidro, ya ahí, hasta ahí son los limítrofes, después viene San Fernando y una serie de cosas, pero San Fernando no es limítrofe, ¿no? Bueno, del lado de lo que sería el Camino del Buen Aire, la Avenida Márquez, donde está el Seance, que publicita mucho y muy bien en esta radio, tenés Campo de Mayo, después está la parte de atrás de San Miguel... ¿Pero Campo de Mayo pertenece a San Martín, no? No, no, Campo de Mayo pertenece a Campo de Mayo. Ah, Campo de Mayo, claro, qué boludo. Por eso, pero digo, lo que tenés al lado... Pero pará, ¿Campo de Mayo, pero a qué municipio pertenece? El Campo de Mayo es Campo de Mayo, es la parte de San Miguel. Ah, pero pertenece al municipio de San Miguel. Por eso, no es nuestro, yo estoy diciendo el lugar es el que conoces, que es limítrofe, ¿no? Y del otro lado, por la Avenida Triunvirato, tenés todo lo que es 3 de Febrero, toda la parte de 3 de Febrero, ahí en el medio de todo, hace mucho tiempo, San Martín y 3 de Febrero estaban juntos, después se dividió y quedó 3 de Febrero, donde Valenzuela es el intendente, y tenés San Martín, donde Catopodi es el intendente. Bueno, guachito, te mando un abrazo, Dani. Me voy mañana a Barcelona, por unos días, 3-4 días, porque me invitó Messi a la inauguración del Circo Soleil Messi, vengo el jueves, y cuando vengo el jueves, el lunes, me siento a comer con vos, ahí en Radio La Red, antes de que te vayas a América, ¿te parece? Sí, Danito, por favor, por favor, que te van a deber, te lo quito, ¿eh? Dale, sé que mami y papi están bien, y que eso es lo más importante de la vida, cuídalos, protegélo y mimálo como lo haces todos los días, porque es lo más grande que nos da la vida, los míos desde el cielo están felices del momento que está pasando, amigo. Dani, te quiero, de verdad, sos mi familia para mí, de verdad, posta, mi viejo te ama, Dani, pero te ama. Venir te saluda con un amigo. Lo tuve de profesor a mollo, es un gran profesor, mollo. Está el Iván, también el Iván. No se acuerda, pero... Cómo no me voy a acordar de él, que además es un fenómeno, compartí micrófono y cámara, y sí, era un profesor, cuando Niembro me llevó a ser director del departamento de radio, me dijo, el mismo profesor que está en la facultad de ingeniería, y yo dije, bueno, vamos con esta rigurosidad. Sos crack, Dani, abrazo grande, querido. Ustedes, los quiero mucho, que Dios los bendiga, y la mejor, como siempre, los estoy escuchando, un abrazo enorme. Chao, Dani, chao, hermano. Sí, Dani, sí, sí, nos vemos en la vuelta, nos vemos en la vuelta. Bueno, Leto, ¿está al aire ahora? ¿Cuándo cumple el año Leto? ¿No está cumpliendo el año en nuestros días? Gordo, abrimame cuándo cumple el año Leto. Llámalo, debe estar cumpliendo nuestros días Leto. Bueno, yo estoy acá, yo estoy confiado, hermano, yo estoy confiado, yo estoy confiado. Gordo, levantáse, mach. Qué grande, eh, el tipo, no quiero mucho. No, 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 hey. ¿Qué hacen? No quiero, no quiero más. Chácamelo, chácamelo a, chácamelo a Tronco, dame un poquito de música country, si lo pueden llamar a Tronco, dame un poquito de lo que, de la partida. Sí, el lunes, el lunes. El lunes con un besayo, Robert, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Robertito? No, 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 pero para nada, yo no quiero cumplir más años, quiero tener probada, no, no, no. No, pero para nada, aparte un lunes, si es un día feo. Me hubiera gustado más hoy de un viernes, un sábado, pero ahí sí, de avanzarlo, pero ahora todavía no. Te mandé un mensaje de texto, como siempre cumplo. ¿Pero por qué mensaje de texto, bro? No leo mensaje de texto, Robert. Yo te lo mandé, vos agarrás el teléfono y lo lees. Yo te lo mandé el 26. Pero no lees, pero me, escúchame, Robertito, querido, escúchame. Amigo, ¿qué pasa? ¿No usás WhatsApp? No, yo te lo diría que nada, no pienso usar WhatsApp por ahora. Dale. No pienso, porque eso es un tipo así especial. No me, no me, no me interesa, en las redes sociales. No le figura, no quiero, no, no, pero para, Robert, no se mande, pero ¿cómo haces cuando te tenés que comunicar con alguien y mandás mensaje de texto? No, pero no, ya que te lo que ya me conoces, ¿no? No, no, le digo, mandé un mensaje de texto, aparte, mi teléfono está siempre abierto. ¿Llamas? Y te atiendo permanente. No, 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 no. Estoy enérgico, me, 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 estoy, escúchame, Robertito, estoy como así, nada, como, eh, estoy pasando revoluciones. Primero porque estoy absolutamente convencido que la damos vuelta, pero recontra convencido. Están todos muertos. Yo me voy a apoyar. Yo me voy a apoyar, yo me voy a apoyar, ¿por qué? Pero para que sigo, para que sigo, para que sigo, pero te voy a decir, están todos muertos, boludo, no te voy a decir a qué jugador, eh, no te voy a decir a qué jugador. Cuatro menos cuarto de la mañana, después el partido llamándolo por teléfono para levantarlo. Vamos, y estaba bien, el don Aucin, sí, tenés razón, vamos, boludo, vamos, en ché, déjeme de romper la bola, vamos con todo, este tiene unos huevos que va al frente como un caballo, con el cable. Sí, seguro. Estamos todos. Hoy lo vi a Carlito Vienzi y a Margarita, hace un ratito. En Palermo se bajó Carlito de un auto con Margarita, nos dimos un abrazo, ahora, London muerto, London es como si lo hubiese, no sé, lo hubiese pasado arriba, por arriba el ejército de Darío de Persia, está muerto. El Tano me dijeron que está golpeado también. Ya no hablé con el Tano, la verdad que me extrañó que me dijo, estoy en la quinta a pillar solo, con el casero y con la mucama, toda esa suciedad. Entonces yo le canté así un chiste, una broma, y dije, no, bueno, pues se caí. A mí me dijeron lo mismo, que se encerró en la quinta el Tano. ¿Sabes lo que hace hoy ahí? Pero Tano, si estás escuchando salir de esa quinta te vas a pedir un corchazo, boludo. Solo en la quinta. Tano, vamos que la damos vuelta. Tano, vamos, vamos, viejo. Robert. Sí, sí con vos. Pero te hago una pregunta. Hablé también de una editorial, sí, hablé también de eso. Basta, que estemos muertos. Boca, la cancha, todo, déjate de nomás, pero, ¿por qué? Dos goles, no sé si hay goles. No sé si hay goles, Robert. ¿Que no le podemos hacer un gol en el primer tiempo? ¿No le podemos hacer un gol en el primer tiempo? Pero lógico, un gol en el primer tiempo va a dejarse el partido después. Cuando el gol es el segundo, ahí tiene que ver en qué momento lo hace y cómo quedan ellos. Entonces ahí ves cómo está el partido. El tema, si no. No sé por qué están. Es difícil, es un gran equipo, es el mejor de todos. Pero bueno, pero igual. Boca es Boca, tiene buenos jugadores. Yo lo único que te voy a pedir es esto. ¿Hablas con Alfaro? No, con Alfaro no hablo mucho. Hablo cuando voy en los viajes, pero no soy de hablar con él. ¿Qué le pasa, Alfaro? ¿Qué le pasó a Alfaro en la cabeza? ¿Alfaro de Rafael a gringo como nosotros comía salteado como nosotros, amigo de pata de pollo, cuatro de copa como nosotros, se vino a Boca y va? ¿Qué le pasa a ese muchacho? ¿En serio? ¿Qué le pasó? No, pero hablo con los periodistas. Lo que pasa es que yo viste a nadie todos los días. Yo viste, van los muchachos, van todos los días, los de la radio, los de la televisión. Y yo más que nada con él, de repente, cuando vamos a los viajes, hemos viajado bastante bien y hablado con él de cosas. A mí cuando fui a la gira también, con los Estados Unidos. Pero bueno, después no lo molesto. No soy un tipo que está molesto para ver qué pasa, lo que no pasa. Lo único que viste es la teoría. El primer tiempo era Alfaro, en el sentido de que a él le pudo ir más. Pero en esos tiempos se desbalanceó y no perdimos por cuatro goles, por el Archeri, por ejemplo. El Archeri, por ejemplo. Pero pará, pará que necesito hacerte una pregunta. ¿Quién es ese que está medio... ¿Quién es la lluvia ante el campo Alfaro? El gringo Grito Fanelli y Carlito González. Y Carlito González. Gringo Grito Fanelli, el ex ocho de Ferro, Rubio. Sí, señor. Carlos González es uno que jugaba de ocho en Unión. Y es Santa Fecino, no sé si jugaba en Unión. Puede ser. En Rafaela jugó seguro. Sí, Rafaela él lo conoció, sí. Ah, jugado. Gente muy humilde, bajo perfil, ¿eh? No, pará, pará. Si es Carlos González, un ocho que jugó en Atlético Rafael, jugaba en Unión, jugaba un huevo. Un flaco ese... Mirá huevo. Exactamente, flaco o flaco. Jugaba un huevo, boludo. Jugaba un huevo ese que es Carlos González. Jugaba de ocho en Unión de Santa Fecina, Atlético Rafael, es el mismo. En la década del ochenta. En los ochenta y principios del noventa. Se ha retirado noventa y uno, noventa y dos, se pide, noventa y tres. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, escuchá, me necesito hacer... Sí, Carlos González, ese. Decime una... Tenés la chatea con Carlos González. Escuchame una cosa, Robert, te pregunto. Yo, más que te pregunto, te digo lo que haría yo, ¿eh? Lo que haría yo. Sí, sí. El arquero es el pato filial del setenta y ocho. Sí, es un monstruo el arquero. Es el... Lo que tiene que contarte es por vida. Escuchá, es Leo Sabataro en el noventa y uno. En los campeonatos. En los campeonatos de bodegas, este, allá, ¿cómo se llamaba? En el campeonato del SEPA, allá en los de SEPA. Bueno, en el campeonato del SEPA. ¿Cómo se llamaba el que organizaba el torneo del SEPA? Carlitos Palcat. No, pero después había otro pibe también, que en la vieja época de AFA. ¿Vive todavía ese señor? Sí, Palcat vive todavía. No, pero había otro. ¿Tofoni? Otro más, no, era Palcat que manejaba todo, ¿eh? No, pero... Que era el director, no sé, era Palcat el que manejaba todo. Carlitos que estaba con las planillas, que estaba con todo. Torneo de SEPA. Bueno, pará, escúchame. Yo pongo a Andrada, por supuesto. Sí. Y pongo cuatro centrales atrás. ¿Cuatro centrales? Cuatro, escúchame, Robert. Cuatro centrales. Te digo por qué. Porque yo necesito preocuparme tanto por los dos goles adelante como porque no me hagan goles. Entonces, yo no necesito que Bufarini se haga el Jairzinho y que el Grone que teníamos por izquierda se haga el Roberto Carlos. Yo tengo que poner izquierdos y a Licha López de centrales que andan bien. Y después te voy a poner un cuatro como goals, como traverso o como burdizo cuando jugaban en ese puesto. ¿Te acuerdas que Nico Burdizo jugó muchas veces de cuatro? No, pero a goals no lo podés poner de cuatro. Bueno, no sé quién. A Junior Alonso lo pongo de tres. Sí, ahí juega. Bueno, dale, perfecto. Y decime un central que puedas poner de cuatro, ¿no tenés? No tenés más, no. Si tenés los cuatro de los que te vas dando vos. El juego de cuatro no lo veo. No hay un cuatro, boludo. No hay un central en inferior. No tienes ahí de la reserva. No, no podés tampoco poner un central inferior. No tiene que estar en la lista de Buena Fe. Para que haya un cuatro. No tenés solamente cuatro centrales en la primera boca, boludo. ¿Qué te parece? Porque tenés cuatro centrales de jerarquía. Son cuatro centrales de experiencia. Bueno, listo. Te lo pongo a Bufarini. Dale, Bufarini. Listo, Bufarini. En el medio, juego con Toto Salvio que juega otra cosa. Juega bien ese, ¿eh? Sí, exactamente. Juega bien ese, ¿eh? Bien, bien de verdad, ¿eh? Exacto. Salvio. Juega con Marconi. Juega con Alexis por izquierda. Capaldo no está, ¿eh? No, no. Juega con Alexis por izquierda. Y, escúchame, el italiano no se lo recupera bien. Sí, se tiene que poner a punto. Claro. Va a estar. Pero puede estar bien ese pibe. No le va a pesar ese partido, Robert. No, es un partido que quiere jugar. El Tano juega en la cancha de River en el día de 0-0. Bueno, podríamos jugar con De Rossi. Sí, justo con Marconi. Marconi De Rossi. Y arriba, ¿sabes con quién te juego? Con Carlitos y Iguanchope. Y un ciclomotor, ¿eh? De acuerdo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué decís? Un ciclomotor para De Rossi. ¿Sabes lo que es el del... No, no, no lo digo yo. El propio técnico, después de River, dijo... Y si ponía a Tevez y al Tano de Rossi... Sí, claro que Tevez y a Rossi no se bancaban al nivel por los... Claro, que le ponen un ciclomotor, Robert, para que pueda correr a... Dio a entender que no podía poner a River. Lo que pasa, lo que es especial es también... Vale, perdoname. Hay que poner a jugar de experiencia, con temperamento, algo especial. Hay que jugar de otra manera, hasta que se agoten, por lo menos. A ver, si agoten el Tano, que se agoten Tevez, tenés a Zárate, o tenés a Campuzano. ¿Sabes lo que pasa, Robert? Hombres, hombres en la casa. Robert, lamentablemente, y yo te lo digo objetivamente de afuera, porque lo manoseaste durante un año. Entonces ahora le vas a pedir a este jugador... Ah, pues eso no es esa, eh. ¿No? A mí te lo convenciaré, lo convenciaré, lo convenciaré, yo también. Olvi, no, no lo tengo que convenciar, ya está enchufado. Es Carlito, es Carlito, pero Robert, escuchame. Hay que agarrar con estos pibis. Guanchope ya está enchufado, ya está pleno, eh. Sí. Viste la moral que tiene Ramón. Ahora, le tenemos que decir a los de atrás, muchachos, ustedes no pasan acá. El Borre no pasa, y una cosa más, hay que avisarles de la Conmebol que no hay luz para enchufar el televisor del bar. No hay luz. En la cancha de boca no hay luz. Avisale que no hay entrada HDMI, que no... Pero avisale, Robert, vos manejás la boca más que nadie, eh. Avisale, eh. Bueno, sí, aviso, aviso. Aparte, justo el bar me da justo en la cochera que tengo yo ahí, justo en la prueba, no puede ser. Nada, no hay bar, no hay bar. No le corro el auto de ninguna manera, no hay bar. Y si hay bar, no vas a hacer cosas que nos den una manita a nosotros, ¿no? Y nunca ganó una mano. Sí, pero esta vez... Ahora apareció la mano del club, viste, ahora apareció la mano del uruguayo. ¿Viste la mano del uruguayo? Bluto, nos ganamos ahí. Y bueno, ahí, las aguerras ya después, viste. Te presento a Nico Bossa, ¿no sé si lo conoces? ¿Lo conoces a Robert? Es imperceptible. ¿Te conocen con Robert? Sí, claro, estuvimos en Córdoba, en la final con Tigre. En el mismo hotel. Qué bárbaro, lindo partido. Es imperceptible la mano para mí, Robert, esa de la cruz, ¿eh? También cuando se tira a Amá, también es imperceptible. Después pensamos que Ruse que hacía el Robert, una de las más que estaba por atrás. También todo es imperceptible. Pero la cancha arriba, pero casi imperceptible, se hace totalmente sólido. Eso es verdad, eso es verdad. Para mí Boca tiene que hacer un partido largo. De dos días. No, 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 largo. Tenés que estar siempre partido, no tenés que salir a lo loco. En dos días se lo damos vuelta. No tenés que desbocarte porque River te hace un gol y se termina la serie. Tenés que llevarlo. Primer tiempo 0-0, no importa. Seguí igual. No, no, no. El tiempo tiene que terminar 1-0. Tiene que terminar 1-0 porque tengan dudas, a ver qué es la que va a hacer los rivales. A ver qué van a hacer. Yo te voy a decir una cosa, Robert, escúchame. Es fuerte lo que te voy a decir, ¿eh? ¿Sabés que no sé si quiero que termine 1-0 el partido del primer tiempo? No sé si no quiero terminar 0-0 el primer tiempo. Porque si yo te termino 1-0 el primer tiempo, si te hago un gol en el segundo tiempo, el segundo cae por peso propio. Me lo cortás al ímpetu si te hago uno en el... O te hago dos en el... No sé, no sé, no sé. En penales, ¿qué onda el arquerito nuestro? Es bueno el arquerito, es bueno. Por lo menos en definiciones que ha tenido con Boca por ahora, la que apareció, a ver cuál definición fue. Y claro, la de la Copa, la Supercopa de Buenos Aires Central. Preguntame qué pienso de Agüero. ¿Qué Agüero? Agüero. Es un crack. Se cansa de hacer goles en el Manchester. En los partidos importantes de la selección, lamentablemente. ¿Qué tiene que ver esto? Preguntame a Andrada. ¿El Madrid cómo le fue? ¿Con Tigre cómo le fue? ¿Con el Madrid yo sé que atajó Marcos Díaz? Pero el otro... Ese no tiene el récord en Boca. El otro... Pero está bien... Ah, bueno, Andrada. Es bueno. Pero por ahora... Por Talibán, por mantener... Por mantener... Por mantener... Es un buen arquero, pero no parece... Por mantener el mito del Talibán, ya te estás desalibanizando. No, no, no. ¿Sabes por qué? Porque Agüero... Agüero es un crack, pero lamentablemente en los mundiales no hace goles. Ahora, Andrada es un crack, ataja todo, vuela, es un gato volador, pero lamentablemente en los partidos donde tiene que aparecer no aparece. Lo dejó vivo a Boca. Si no era por Andrada el otro día, vinieron 4 a 0. Escuchame, Robert, contame esto otro que conocés mucho la cancha vos. Mucho, mucho. ¿Cómo está la cancha? ¿Cómo la ves? Porque a mí me preocupa eso, viste. ¿Cómo está la gente? Hablemos un minutito seriamente. ¿Lo ves muy... Seriamente no, es un partido que está alterado a la gente, es un partido bravo, la gente está un poco indignada con todo lo que ha rodeado la Conmebol, que hay que en todos los partidos le insultan, así que eso es la realidad, viste. Esa es la realidad, o no te puedo mentir de que no está el clima, el bravo, hasta algunos todavía no tienen definida la fecha del 22, ojo. ¿Cómo? Se hablaba de eso. Sí, la fecha está marcada por la Conmebol del 22, pero también se habla de la posibilidad de que quieran cambiarla para el 29 por las elecciones. ¿Podría ser eso? Sí, puede pasar eso. Hay una puja grande, ¿eh? Entre el Conmebol y entre el Ministerio de Seguridad. Exacto, sobre todo no sería del país, no, sería de Boca, ¿ves? Esto es lo que me dijeron a mí, que hay que estar atento con la fecha todavía. Igual con... Conmebol y todo. Yo te digo, el clima, todo lo que rodea, el partido, esa es la realidad. Igual con Mebol, Robert ya lo oficializó. Martín está oficializado, pero acá no lo piden ni Boca, ni River. Si aparece un pedido va a ser de la seguridad, ni del país. Por eso te lo comento. ¿Y cuándo podría ser eso? El partido puede pasar para la otra semana, para el 29. Escuchame, Robert, ¿y la gente se la bancaría? ¿La gente qué? Vamos a suponer que nos ganan, o quedamos eliminados. ¿Se la bancarían? Es bravo. Es bravo. No quiero crear ningún tema de nada, pero es bravo. No, en serio, te lo pregunto de verdad, porque hay que pedirle madurez a la gente, por supuesto. Lógicamente. Pero estás hablando, esta es una apreciación periodística tuya. Pero dice la mía, yo digo que la gente está... La gente está como, viste, que yo en un momento lo digo, la gente se hinchó, se cansó un poco de mucho perjudicar, o de favorecer al rival de siempre. Entonces, el Inter está así. Yo lo anoto por la calle, por ir a la cancha, por el plateísta, por todos. Van y todos como locos a rentar, pero que no se pasen. Que piensen primero en el partido cuando se juegue. Y por la importancia de lo que es para Boca también la Copa Levantador. Pero la gente está, si van a preguntar si estamos hablando en serio, la gente está cansada. Si no, te das cuenta de lo que pasa cuando todo un estadio arranca. Y cada partido de campeón que es Boca, antes de que empiece el partido, es el cántico oficial para la gente en el Conmerón. Bueno, Robertito, te quiero mucho mandar un saludo a la Minky. ¿Cómo está la Minky? Bien, bien, todo bien. La bien a buscar a la base de los amistos del departamento de Hernán, nos regalan algunas cosas. La base naval, ¿no? Luchi, Luchi y Hernancito. Bien, bien, muy bien los dos. ¿Cuánto tiene Luchi? ¿Qué edad tiene Luchi ya? 31. ¿31 tiene Luchi? Sí. ¿Y Hernán? 34. ¿Qué está haciendo Hernán? ¿Se casó Hernán? No, está conviviendo en pareja. ¿Tiene hijos? También. No, todavía no. Todavía no soy abuelo. ¿Cómo se llama la señora de Hernán? Romina, actualmente. ¿Y los padres, hincha de quién los padres de Romina? Los padres de Romina son de... No, la mayoría son uno de Racing, otro... Y bueno, los de Luciana, el novio y toda la familia fanático de Gonzalo y toda la familia. Escuchame, ¿y Luchi está de novia? Sí. Sí, está de novia contigo con Gonzalo. Está conviviendo ya con Gonzalo. Ah, ¿también convive Luchi? Sí, también. Síndrome de Nido Vacío. Te quedaste viviendo en la... No, no, pero lo tengo muy cerca. ¿Pero estás todavía en la fortaleza de Río de Janeiro? Claro, están cerca. Ven a la Procuraduría de Río de Janeiro. Busca todo. Están en Chata y llevan Río de Janeiro. Están más de una cuarta y media. Sí, acá con Nico Bosa. ¿Te acordás cuando vimos juntos el partido que el pisero en frente rompió el vidrio? ¿Te acordás que hizo el gol de Gallego González? Sí. El día que ganó San Lorenzo le ganó a Gimnasia. Estábamos juntos relatando la campaña de Busca. Ese día nos fuimos como una pisa a la casa de Roberto. Y un pisero fanático de San Lorenzo en frente de la casa de Roberto patió un vidrio. ¿Te acordás, Robert? Sí, me acuerdo. Qué quilombo. Sí, ahí en Dío de Janeiro. Claro. Tenemos tantos a ver qué sale. Bueno, Robertito, abrazo grande. Un libro, querido. Un abrazo grande, Robert. Me llamaste. Y nos encontramos algún día. Te mando un abrazo para todos. Ahí también. Para todos los muertos. Yo, Robertito, querido. Gracias, hermano. Roberto Leto, Lás de Almagro. La locura cuando hizo el gol del gallego. Patió un vidrio. Campeón San Lorenzo. Enfrente. Fanático. Nos asustamos, Robertito. Corrimos al balcón a ver qué había pasado. Y le volvió la mierda un vidrio. ¡Ya venimos!